Nacional España, Bullón de Mendoza, pide compartir nuestra fe siguiendo el mandato de la evangelización. El pasado fin de semana tuvo lugar la 25ª edición del Congreso Católicos y Vida Pública, que contó con la participación de destacadas personalidades, tanto de España como del resto del mundo, del ámbito político social católico. El director del Congreso Católicos y Vida Pública, Rafael Sánchez Saus, y el presidente de la Asociación Católica de Propagandistas y de la Fundación Universitaria San Pablo CEO, Alfonso Bullón de Mendoza. Han sido los encargados de clausurar esta 25ª edición. Este último animó a compartir nuestra fe y a seguir mostrándola en el mundo siguiendo el mandato de la evangelización. También destacó que el hecho de evangelizar es especialmente exigente, pero no es otra cosa que el mandato que se exige a todo aquel que tiene fe. Esta última jornada del Congreso ha contado además con la misa de clausura oficiada por el Cardenal Arzobispo de Madrid, Monseñor José Cobo.